¿Cuál es el papel de Taiwán en foros internacionales como la cumbre del cambio climático y la Organización Mundial de la Salud? Como ustedes saben, Taiwán somos una economía más o menos en el puesto 21, ¿no? En cuanto a economía, en cuanto al comercio exterior, ¿no? Importación y exportación, ocupamos en lugar de más o menos 18, puesto 18 del mundo, ¿no? Es uno de los 20 países más importantes en cuanto al comercio exterior. Y en cuanto a alta tecnología, Taiwán somos uno de los 10 países que tienen importancia de alta tecnología. Por eso, en cuanto a este, me está preguntando sobre el cambio climático, aunque por razones políticas y teológicas no estamos como miembro de la ONU, ¿no? Por una razón política, ¿no? Pero seguimos observando las recomendaciones firmadas por los países, todos los países del mundo, sobre cómo puede conservar, cómo puede proteger el medio ambiente, sobre todo del cambio climático. Siempre Taiwán, siempre seguimos observando las reglas de juego con todos los países del mundo. Y queremos dedicarse más o ofrecer más directamente, si podemos incluir, como observador ameno, ¿no? Observador de ese, ¿cómo se llama? UNFCCC, ¿no? United Nations Forum of Climate Change, ¿no? Este es una convención, ¿no? Que si podemos, si se pueden ellos, ¿no? Pueden incluir Taiwán en ese foro, sería un gran, podemos ayudar y ofrecer más cosas para todo el mundo. Y sobre Organización Mundial de Salud, que usted sabe que Taiwán recientemente fue elegida para calificar uno de los mejores países para vivir, para tener servicio médico. Que nosotros, en este campo de estudio médico, o éxito médico, de muchas cosas, somos uno de los 10 países mejor en el mundo, en cuanto a atención médica. Usted sabe que el servicio, como seguro médico, en Taiwán cubre todo. Y además de servicio también de la avanzada tecnología médica, somos en los primeros países del mundo. Y ahora estamos ofreciendo mucha ayuda sanitaria, médica, a muchos países, en África, en Asia, en América Latina. Y eso es lo que queremos compartir, estos frutos que hemos tenido, hemos conseguido en este campo médico. Y yo creo que cuanto a la participación nuestra en la Organización Mundial de la Salud, yo creo que también por razones políticas, no podemos ser parte de esa Organización Mundial. Aunque durante los años pasados, creo ocho años, estuvimos como observadores. Porque pues China Popular usando su influencia ideológica o política para, como se dice, para machacar, no podemos decir, para frenar nuestra participación. Pero la verdad es la verdad, la plena duda de la verdad que estamos en este campo, hemos tenido muchos éxitos. Usted puede repasar los récords pasados, por ejemplo en el caso de, en 2003 hubo una epidemia de SARS, no. Taiwán nosotros compartíamos solo para esta epidemia y tuvimos éxito, ¿no? Entonces, éxito, ¿cómo puede compartir, puede frenar SARS? Es una otra, es una epidemia. ¿Cómo se llama? SARS se llama síndrome, ¿cómo se llama? Sars es la sigla en inglés, ¿no? Y hemos encontrado un SOP, ¿no? Un SOP es en inglés, ¿no? Una manera standard para cómo puede frenar, para curar, para frenar, ¿no? Y eso hemos tenido ese fruto, conseguido ese fruto. Y ahora, por ejemplo, cuando China Popular está casi, todo el país, está, ¿cómo se llama?, involucrada en esa de fiebre porcina africana, ¿no? Y como hemos tenido un buen sistema de servicio médico, todo, ¿cómo se puede controlar la aduana? Entonces, hasta ahora, Taiwán está fuera de ese peligro de, de la, de la invasión de, de fiebre. De contaminación. De contaminación. De contaminación. Pero países reales dos sí ya contaminados. Ajá. Y tenemos mucho sistema médico de control bueno para compartir con todos los países del mundo, ¿no? Ok. Eso, creo que sí, esperamos que también Taiwán, ¿no? En el futuro, y en todos los países del mundo, países democráticos, puedan ayudar a Taiwán para ser al menos observador del OMS, que sí está ayudando. Estados Unidos, Japón y los países de Unión Europea nos están ayudando, además de los países aliados, ¿no? Que en esa ocasión de reunión de OMS en Ginebra, sí hablaron los ministros de salud de estos países en favor de Taiwán, la participación de Taiwán, en ese, en esa Organización Mundial de Salud. Ok. Eso es mi adegro. Pero sí, hay que seguir luchando, compartiendo, no es para ser, para provocar, no es para provocar, sino para ser útil. Seguro. Para la comunidad internacional. Seguro. Bueno, señor embajador, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias por su amabilidad y amistad. Y felicidades. Muchas gracias, igualmente, igualmente. Gracias. Gracias.